Luego de marchar de la fuente de las ocho regiones al Zócalo de la ciudad de Oaxaca, organizaciones sociales y empresariales se manifestaron para exigir la reactivación económica en el Estado. El dirigente de la Coordinación Estatal de Pueblos de Oaxaca, Domingo García Mijangos, demandó la salida de Celestino Manuel Alonso Álvarez como coordinador general del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, por sus siglas COPLADE, esto debido a que hasta el momento les ha cerrado las puertas de la dependencia a su cargo. Indicó que tienen proyectos que fueron validados desde la administración anterior, pero no se han dado avances en la atención a sus demandas. Ojalá y el gobierno del Estado actual y el gobierno federal intervengan y rehabilitemos esos caminos. Traemos ya georreferenciadas esos caminos para poder hacer el planteamiento concretito. Exigimos la salida de ese señor, en lugar de atendernos, nos golpeó. A mí en lo particular me agarró a golpes. Tuve que salir golpeado de su oficina, hay testigos, lo tengo grabado. Necesitamos que el gobierno, el gobernador nos reciba. No vamos a platicar con Celestino Alonso. Necesitamos que nos atienda el secretario de Desarrollo Social, que nos atienda el gobernador mismo. No vamos a sentarnos con ese señor que aparte que ya lo conocemos de años desde otros gobiernos, no vemos que nos atienda con voluntad. Informaron que se requiere un impulso para lograr avances y que son alrededor de siete proyectos fuertes que tienen, los cuales ascienden a un monto de 15 millones de pesos que les apoyarían a superar los problemas. Además piden incentivos fiscales para que no tengan más dificultades para salir adelante, ya que las condiciones son graves y continúa el desempleo en la entidad oaxaqueña. Con imágenes de Alfonso Vargas, informo para MBM Televisión, Karime Cruz.